Tres negratas para una coltura Soneta, tenéis que estar de coña Diez en una celda de mierda, hijos de puta Darme los cordones de las zapatillas Para mis negratas, chulos, putas, muscavidas Para todos los hijos de puta que hay aquí ahora Para la piba que me pone las manos sudorosas Y las mariposas en la arriba Los tonos de tu número, es la música más bonita Tú no eres una puta, tú eres mi costilla Supra te quiere como el tío Sam El tío Tom, el tío Ben En la ciudad viviendo una mentira La vida no es fácil en una esquina Para mi joven hermano que mea entre las rejas Efectivo y el mundo gira Gracias para Dios, para la familia La fe hace que las montañas vayan a Mahama Aburrido en mi casa Es hora de bajar a buscar una puta Sin dientes para una mamada Guerra de la licorería Que mata la cola o la lenta de la caja Y no hay bugar en cuanto a la pipa No tengo licencia para tener una No todos los negratas son hijos de puta Pero los que mataron a Malcom fueron negratas Uno dos, uno dos, no olvides el tres Maldición, vamos otra vez Para mi hombre Jaime, no hace daño a nadie Para esconde Uno dos, uno dos, no olvides el tres Maldición, vamos otra vez Para mi hombre Ramos Nivan Para mi hombre Johnny B Para mi hombre John Ramos Suave No entiendo de arte Pero el mejor cuadro que veo Es fumando afgano en el parque Como cualquier sábado Hablas de más, no es coincidencia Son tumores, lo que ves es lo que es Lo que oyes, mentiras de la adolescencia Madrid, su extracción en la avenida Explosión, ciudad Vigila tu espalda y tu sonrisa La gente actúa por instinto Impulsarnos por la emoción Yo ya lo he visto, todo es temporal En mi radio de acción Herméticos, postratos, amor Enterramos un ciclo, abrimos un ciclo Nada supera a la nueva generación En nuestras manos, gramos de ira Da igual tu condición Si quieres puedes ser un cabrón Solo practica, arón Estilo busca vidas Las peras las convierto en risas Y todas aquellas mierdas en tu educación Alza la mano al dirigirte al profesor Pasa de página Son hermanos herméticos Espabila Uno dos, uno dos No olvidéis el tres Ajá, maldición Vamos otra vez Para todos los que piensan En hacer algo guapo Para mis hermanos Oscar, Marcos Uno dos, uno dos No olvidéis el tres Maldición Vamos otra vez Para todos los que queman En los bancos En las calles HH Leyendas legales ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.